Música Hoy en Negocios en tu Mundo Todo lo que debes saber sobre las criptomonedas Con Miguel Marchena Empresas con compromiso ambiental Con Alejandro Zapata Y claves de una buena gerencia Con Ramiro Márquez Las criptomonedas es un tema que despierta mucha inquietud En muchas personas, ya muchos se han incursionado en él Y hoy queremos tener un experto para que nos clarifique Muchas de esas inquietudes, de esas dudas que tenemos Al hablar de este tema que es una tendencia mundial Miguel Marchena es un venezolano radicado en Panamá Donde tiene una compañía Elite Financial Holding Y hoy vamos a hablar entonces sobre este tema Bienvenido Miguel Gracias por la invitación Cuando vamos a hablar sobre lo que yo debería saber de las criptomonedas Miguel, es importante entonces decir ¿Por qué nacieron? ¿De dónde nacieron? ¿Quién las creó? Las criptomonedas nacen de la crisis financiera del año 2008 Que fue la más importante de la historia desde 1929 Como sociedad, en ese momento nos enteramos de la pérdida de nuestro patrimonio Y rompimos con varios conceptos errados que traíamos sobre la esencia del dinero Pensábamos que el dinero fiduciario estaba respaldado por oro Y nos dimos cuenta que no es así Y en función de eso, tomamos una idea muy creativa como sociedad En el dinero tradicional, Miguel, obviamente siempre en los países quienes emitían eran los bancos centrales Aquí estamos hablando de una nueva etapa en la que hay co-creación del dinero Hay co-participación por parte de la comunidad Expliquemos ese funcionamiento, ¿cómo es? Sí, basado en la innovación tecnológica más importante de la historia La creación del blockchain Es un software que crea archivos contables Y es más transparente, es más seguro y es más económico que cualquier sistema bancario De transferencia de dinero o administración de recursos Basado en esa realidad y la creación de este software Como sociedad, hemos tomado el control de nuestras finanzas Y nos hemos unido en grupos que le generan valor a la creación de moneda realizado por este software Hay un tema que es muy importante y es el de la confianza Y obviamente hay muchas personas que ya creen en las criptomonedas Pero también hay una gran cantidad que todavía están ahí temerosas Y dicen, bueno, a ver, eso, ¿quién lo respalda? O sea, ¿cuál es? ¿dónde se puede usar? Hay muchos factores ¿Qué podemos decir al respecto? Cuando nos educamos financieramente, lo cual es mi invitación Entendemos un concepto básico Todas las monedas del mundo FID usuarias o digitales Tienen el mismo respaldo Basado en confianza y usabilidad Si hay cualquier moneda del mundo que tenga confianza Eso generará que parte de tu patrimonio Está invertido o depositado en esa moneda Y si hay muchos tenedores de monedas en el mundo Los comercios les van a ser atractivos Y la van a querer recibir como medio de pago El problema con el dinero FID usuario Es que sistemáticamente está perdiendo la confianza Porque el mundo no confía en el emisor Tú le preguntas a cualquier ciudadano del mundo Si confía en su gobernante de hoy O en el de hace 20 años Y probablemente confiaba más en el gobernante de hace 20 años Y si confía hoy más en su banco que hace 10 años Probablemente haya perdido parte de esa confianza Entonces por eso estamos depositando en esta nueva era digital Basado en que este software me genera mayor transparencia En la trazabilidad del dinero Y lo hace incorruptible Y lo hace más económico y más confiable Aquí en Negocios en tu Mundo promovemos Que las empresas sean muy responsables Con el medio ambiente, con el planeta Y con la sostenibilidad Hoy con Alejandro Zapata vamos a analizar 5 casos De empresas que estén haciendo muy bien la tarea En esta cuarta semana por la sostenibilidad ciclo 7 Estamos resaltando casos de organizaciones Que con su ejemplo Ayudan a que otras organizaciones también se inspiren Y sigan avanzando por la sostenibilidad El caso número 1 Es el caso de la marca Tosh Una marca con propósito del grupo Nutresa Que viene trabajando intensamente Para ser la primera marca masiva en Colombia Carbono neutro El caso número 2 Es el caso de Hit Social de Postobono Este caso es importante Porque se viene haciendo un trabajo juicioso Con las comunidades Cuando hablamos de gestión de sostenibilidad Hay algunos temas que son de relacionamiento Con comunidades y con otras partes interesadas Otros temas son más ambientales Y por supuesto La permanencia del negocio en el largo plazo En este caso específico Se ha hecho un trabajo juicioso Con los productores de la fruta Que finalmente son los proveedores De los jugos Hit Y lo vamos a resaltar en esta semana Por la sostenibilidad El caso número 3 Es el caso de Banco Colombia Que viene acompañando de una manera decidida La movilidad sostenible Tuvimos una práctica Que son las caravanas de carros eléctricos Tuvimos una caravana de carros eléctricos Desde Medellín Hasta el municipio del Retiro Donde pudieron participar Muchos concesionarios Diferentes marcas Y se hizo una pedagogía Para que las personas entiendan Cuál es la autonomía de un carro Cómo funciona el tema de los seguros El cuarto caso que quiero resaltar En esta semana Por la sostenibilidad ciclo 7 Es el caso de la empresa ISA ISA viene trabajando El tema de conexión Jaguar Es el programa bandera En sostenibilidad de ISA Y consiste en esa protección De todo el corredor del Jaguar Que coincide con las operaciones De esta compañía El quinto caso que quiero resaltar Es la intersección entre creatividad Y sostenibilidad Y es el caso de Confama Confama abrió una nueva sede En el perpetuo Donde se busca desarrollar el hub De las industrias creativas y culturales Y de la mano de ciclo 7 De Portafolio Verde Y otras organizaciones Estamos buscando Esa interacción Para poder desarrollar Ideas alrededor de la sostenibilidad Nuevas propuestas Alejandro es un emprendedor Creador de Portafolio Verde Y desde ahí De una iniciativa de talla mundial Como es ciclo 7 Y él nos va a contar En qué consiste La comunidad ciclo 7 Busca de una manera Muy apasionada Generar conciencia Un fuerte llamado a la acción Poner como ejemplo Las mejores prácticas E inspirar A más personas Y organizaciones A que se sumen A buscar estas metas Que nos hemos propuesto Hacia el desarrollo Sostenible Siempre podrán encontrar Todo lo que pasa Durante el año En la página ciclo7.com Y también tenemos Una aplicación ciclo7 En letras Que la pueden descargar Tanto de plataformas Para iPhone Como plataforma Android La comunidad ciclo7 Tiene siete capítulos ¿Cuáles son esas claves? Esos elementos Que hay que tener en cuenta Para una excelente gerencia Pues hay que preguntarle eso Justamente a alguien Que haya hecho muy bien La tarea De gerenciar una compañía Es el caso de Ramiro Márquez Quien ha gerenciado Importantes compañías En nuestro país Una de las más memorables El Metro de Medellín Un proyecto gigantesco En un país como Colombia Bienvenido Doctor Ramiro Márquez A Negocios en tu Mundo Gracias Juan Carlos Por la invitación A tu maravilloso programa Estamos pues listos A contestar Todas tus inquietudes Al respecto De lo que tiene que ver Con la gerencia Hay un tema Que aquí específicamente En este programa Promovemos muchísimo Y son las buenas prácticas El gana-gana Sobre todo Que las empresas Tengan principios Y valores claros Y que los irriguen Por la organización Para que haya comportamientos De tipo ético Que permitan Una armonía En el crecimiento De las compañías Y del mercado Que bueno Que usted nos analice Ese tema Si Juan Carlos Es una condición Fundamental En todo lo que tiene que ver Con el éxito De la gerencia Los valores Y principios De las empresas Y los valores Y principios De quienes dirigen Las empresas Cuando uno Está en una empresa Lo primero que debe Al llegar A mirar Es Sus valores Sus principios Su visión Y como está Alineada La visión Y la misión Con esos valores La pasión Es una palabra Absolutamente clave Absolutamente mágica Y que hay que tener Muy en cuenta Es esa pasión Ese amor Por la tarea De lo que estoy haciendo Que aplica Tanto para el gerente Como para todos los cargos De la organización Vamos a analizarlo Si Juan Carlos Es otro elemento Fundamental La pasión Que es el amor Por la tarea Que uno Está desarrollando Por las distintas tareas Y esa pasión Se transmite Con el ejemplo Esa es una De las maneras Más Eficaces De transmitir La pasión La pasión Que sienta El gerente Que se la transmite A su inmediato Equipo De colaboradores Y así En cascada Va llegando Hasta cubrir Todos los miembros De la organización Y me queda claro Que para usted Obtener Buenos resultados En la gerencia Doctor Ramiro Pues hay que tener En cuenta Prácticas de liderazgo Que consiste No solamente En tener seguidores Sino sobre todo Generar liderazgo En las otras esferas De la organización Un líder Que forja Otros líderes Como ha sido Su experiencia En ese aspecto Y que debo Tener en cuenta Yo Para fortalecer Ese liderazgo Dentro de la organización Ese es otro elemento Definitivo Porque hay que partir De los dos elementos Que hemos hablado Anteriormente Que son fundamentales Para poder identificar El grupo humano Primero lo humano Y poder mirar En la parte ética En la parte de valores En la parte de motivación Y de pasión Por la tarea Debemos De Avanzar En el liderazgo Ahí es cuando Un líder Comienza a identificar Su equipo Con sus más Y sus menos Y comienza A desplegar Lo mejor de sí Para poderlos Llevar Todos dirigidos Hacia el mismo Objetivo Podemos decir Que uno de los aspectos Más poderosos Del nuevo Huawei P20 Huawei es la cámara La fotografía Pero tiene muchos más De los cuales Nos va a hablar Ricardo Triana Que es el gerente De producto de Huawei Para Colombia Ricardo Bienvenido a Negocios En tu Mundo Y hablemos sobre Esa novedad Sigue la alianza Con Leica Y muy potente El tema de los lentes Y la fotografía Que se logra Con el P20 Hola Juan Muchas gracias Por tu invitación Al programa Precisamente Quiero contarles Que en el Huawei P20 Estamos evolucionando Esta alianza Que hemos desarrollado Con las cámaras De Leica Y precisamente Hemos desarrollado Una forma En que las cámaras Van a captar Mucha más luz Tenemos sensores Más grandes Unas mayores aperturas Y obviamente Una capacidad De procesamiento Mayor gracias Al chipset De Kirin 970 Que es el que Hemos incorporado En productos Como el Mate 10 Pro Ricardo En el Mate 10 Pro Habíamos visto Una herramienta Muy poderosa Que es la inteligencia Artificial Al servicio De la fotografía Y ahora Vemos que el P20 Viene mejorado En ese aspecto ¿Cómo es? En el P20 Nosotros Estamos involucrando También Un procesador Que es capaz De manejar Inteligencia Artificial Por hardware Y hemos mejorado También la capacidad Que tiene En cuanto a Reconocimiento De escenas En el caso Del P20 Estamos teniendo La capacidad De reconocer Más de 500 Escenarios Diferentes Se pueden Clasificar En 19 Categorías Y hemos incorporado Algunas nuevas Categorías Con respecto A las generaciones Anteriores Como por ejemplo El Juegos Artificiales Que no la teníamos Anteriormente Entonces Vamos más allá Y también La inteligencia Artificial Le va a dar Tips Al momento De tomar Las fotografías A los usuarios Permitiendo Que tengan Un mejor Encuadre Y también Que tomen Las fotografías Con un horizonte Indicado Ricardo Me parece muy importante Que hablemos Sobre la cámara frontal ¿Qué características Tiene la del P20? La cámara frontal Del equipo P20 Tiene 24 megapíxeles Entonces estamos Creciendo mucho La resolución Del equipo Y por otra parte En esta cámara También vamos a encontrar Una serie De efectos De tercera dimensión Que están disponibles Cuando yo abro La aplicación De la cámara Entonces vamos A mejorar también Los efectos De iluminación Y poder hacer Otras tomas Novedosas Comparadas Con las generaciones Anteriores De software De la IK Y Huawei En el diseño Hay un cambio Una novedad Bien interesante Y es que ya No es metálico Como los anteriores Sino que aquí Estamos hablando De vidrio Miremos Las características Que vienen Con el diseño Ricardo Por supuesto En el caso Del P20 Hemos involucrado Un nuevo tipo De pantalla Que denominamos FullView Que son esta clase De pantallas Que lucen Más alargadas De hecho Tienen mayor Cantidad De pixeles Al tener Esta clase De geometría Diferente Y esta pantalla Nos va a permitir También tener Una pequeña Muesca En la parte De arriba En la cual Hemos desarrollado Los componentes De tal manera Que los sensores Micrófonos Y cámaras Que van en esta parte Sean mínimos Para hacer que el usuario Tenga más pantalla Visualización disponible Si el usuario De todas maneras Quiere tener Una visualización Tradicional Y no tener Esta muesca Entonces Puede por software También configurar Para que este espacio Que queda a los lados Se vea negro Y luce más Como un teléfono Tradicional Ricardo Hablemos del tema Del procesamiento Y obviamente Ahí es importante Que tratemos Temas que son Tan interesantes Como el almacenamiento El procesamiento La duración De la batería En el equipo P20 También tenemos Algunas características Comunes Como el procesador Comunes con el Mate 10 Pro En el caso Del procesador Es un Kirin 970 Que la gran novedad Que presentamos En su momento Era la incorporación De una unidad especial Que era la unidad Neural de procesamiento Que corría procesos De inteligencia artificial Directamente en el teléfono Eso lo mantenemos Y gracias a eso Es que la inteligencia artificial Nos presta servicios Para aplicaciones Como la cámara Pero también Para el rendimiento De la batería Y la dosificación De la energía Que tiene el equipo Si hablamos De la batería Del equipo Estamos hablando De una batería De 3400 mAh Dotada con la tecnología Supercharge Que nos va a permitir Una carga rápida En medio del caos Que viven Las grandes ciudades En el mundo Pensar en movilidad Sostenible Es posible Hoy nos acompañará En negocios en tu mundo Carlos Aguirre Para hablarnos un poco Sobre qué es el tema De movilidad sostenible La movilidad sostenible Básicamente es eso Cómo me muevo yo Como ciudadano Dentro de una ciudad Que tiene ya ciertas Connotaciones Y ciertas necesidades Y lo hago Sosteniblemente Sostenible para el ambiente Sostenible Para el resto De los ciudadanos Con seguridad Hoy estamos viviendo Un fenómeno Muy importante Que es el tema De la contaminación En todas las ciudades A nivel mundial Digamos que es el tema Principal Y estamos creando Conciencia acerca De cómo nos vamos A mover Las nuevas tecnologías Los gobiernos Las empresas Se están vinculando Para desarrollar Nuevas alternativas En el tema De movilidad Cómo mejoramos El transporte público Cómo nuestras tecnologías Nuestros vehículos Particulares Cómo las vías Se preparan Para todo este tema La movilidad sostenible Es un concepto Que si bien se ha desarrollado Hace muchos años Realmente Hoy el país Las ciudades El ambiente No lo está pidiendo Los gobiernos Le están apuntando A una movilidad Más como ciudadanos Más amplia Más servicio público Y es allí Donde los proyectos Están encaminados A fortalecer La seguridad Del peatón Y las alternativas De movilidad En el tema Del servicio público ¿Qué proyectos Hoy se gestan Digamos dentro del país Y dentro de las ciudades Como Medellín Es las ciclorrutas Los biciparqueaderos Los proyectos De carga y descarga Nocturno Cómo vinculan A los empresarios También Y cómo se hace Renovación de flota Con vehículos Más modernos Menos contaminantes Y que le aporten Al tema de movilidad Dentro de las empresas También se están desarrollando Los planes de movilidad Empresarial Y es Está demostrado Que más del 40% De la movilidad De una ciudad Es en trayectos Hacia el trabajo Entonces ¿Cuáles son aquellas alternativas Que aquellos empresarios Tienen? Teletrabajo Servicio público Bicirrutas Cómo a nuestros empleados Le estamos dando También alternativas Y posibilidades Y posibilidades de acceder A estos vehículos Eléctricos Las tecnologías Hoy digamos Que a nivel mundial Más emergentes Son el tema De la electricidad ¿Cierto? Pero hay combinaciones De estas Entonces están Los vehículos Híbridos eléctricos ¿Cierto? Las bicicletas tradicionales Que se pueden convertir A bicicletas eléctricas Y que se pueden apoyar Digamos En ciudades como Medellín Que tiene unas condiciones De territorio Pues particulares Entonces allí El tema de la electricidad Es muy importante Las tecnologías a gas Siguen desarrollándose Son una alternativa Bastante buena Y bastante económica También Y accesible También para los empresarios Hoy ciudades como Medellín Son referente mundial En el tema De esta conversión De nuevas tecnologías limpias Y lo que estamos haciendo Es Se están instalando Ecoestaciones O estaciones de carga Para que la gente Que compra sus vehículos Eléctricos Hablando desde Bicicletas Motos Vehículos Pues automóviles Tenga la posibilidad De tanquear Como lo hace Como con cualquier Estación de gasolina En este momento Tenemos cerca de 20 estaciones Dentro de la ciudad O dentro del área metropolitana Y el gobierno En compañía Con la empresa privada Pues lo que está buscando Es terminar El próximo año Con cerca de 50 estaciones De carga Eso Permite que el usuario Se motive más ¿Cierto? Se adquiera Este tipo de vehículos Y haga este tipo de cosas Las tecnologías Como tal Hoy todavía Están muy Digamos Emergiendo ¿Cierto? Probablemente En el paso De los tiempos Van a ser más Exequibles Pero lo que vemos Es un importante Crecimiento Y también De la empresa privada Que está trayendo Vehículos Y le está apostando Al tema El gobierno Facilitó De alguna manera Con los aranceles Y el IVA Retirando el IVA De los vehículos Eléctricos Y colocando Hasta un 4 o 5% Para los vehículos Híbridos Entonces digamos Que empresa Ciudadano Y gobierno Están trabajando De la mano Para impulsar Estas tecnologías La promotora De comercio social Es una entidad De desarrollo social Nosotros trabajamos Con los microempresarios Colombianos Lo que hacemos Es acompañarlos En su proceso De comercialización En los diferentes canales Trabajamos Con las grandes superficies O canal moderno También tenemos Puntos de venta Propio Y tenemos un canal De e-commerce Y un canal importante Que tenemos Es que exportamos A diferentes países El modelo Que nosotros trabajamos Lo llamamos El modelo De comercialización social Entonces lo que hacemos Es acompañar A los microempresarios Que tienen Un producto Esto es muy importante Nosotros no trabajamos Ideas de negocio Este microempresario Llega con un producto Y nosotros le hacemos Un diagnóstico Si ese producto Está listo Y cumple con toda La normatividad O sea Si es un producto De alimentos Tiene el código de barras Tiene toda la normatividad De INVIMA O si es cualquiera De los productos Que manejamos Cada uno Tiene unas normatividades Lo que hacemos Es identificar Para cuál canal De comercialización Debe ir Y hacemos La gestión comercial Es decir Nosotros los llevamos A los diferentes canales Y comercializamos Por los microempresarios Tenemos también Unos servicios financieros Que lo que permiten Es lograr Que los microempresarios Tengan el capital De trabajo Para producir Ese es básicamente El modelo que trabajamos De comercialización social Nosotros Desde la promotora De comercio social Nos enmarcamos Dentro de los objetivos De desarrollo sostenible Particularmente Le apuntamos A los dos objetivos Que tienen que ver Con El crecimiento De las empresas Y las microempresas Que son el 8 Y el 9 Y el 17 Que tiene que ver Con alianzas Nos adherimos El año pasado Al pacto global Y estamos presentando Nuestro reporte De sostenibilidad Bajo la metodología GRI Eso lo que permite Es que nosotros Desde la promotora De comercio social Nos enmarquemos Como ente De desarrollo social Ya en un marco Más global Y más amplio Nosotros trabajamos Con alrededor De mil microempresarios Los principales sectores Que atendemos Es el sector de alimentos Que representa El 40% De nuestros microempresarios Y por ende El 40% De nuestras ventas Seguido de Navidad Navidad es una línea Muy importante Para la promotora De comercio social Es alrededor Del 15% Hay microempresarios Que trabajan Todo el año Para producir La temporada De Navidad Luego seguimos Con todo el tema De artesanías Que es el canal Que más exportamos Y también tenemos Productos para el hogar Ropa hogar Hogar cocina Y aseo Mascotas En total Tenemos 10 líneas De producto Uno de los logros Que tuvimos En el año 2017 Fue el premio De proveedores De éxito En la categoría Desarrollo sostenible De grupo éxito Este premio Lo ganamos En términos De el proyecto De cafés especiales Que tenemos Este es un proyecto Muy bello Porque lo que hace Es exaltar La labor De nuestros Caficultores En Antioquia Y en Colombia Este premio Fue un reconocimiento A todos los microempresarios De Colombia Y al equipo De la promotora De comercio social Que trabaja Todos los días Por los microempresarios De Colombia Gracias por ver el video